Lo interesante es la cantidad de empresarias, de empresarios, de emprendedores, de microemprendedores que se juntaron para escuchar las políticas que tiene la provincia, las políticas con las cuales a veces nos cuesta llegar al territorio y por eso salimos, por eso el gobernador Axel Kicillof, el ministro Augusto Costa, nos plantean que hay que estar todo el tiempo en territorio haciendo que nuestras políticas lleguen. O sea, venir a este distrito convocado por los referentes políticos nuestros no es una casualidad y solo una ocurrencia de los referentes que lo necesitan. Es una decisión política del gobernador y del ministro. Dijiste a veces cuesta y que pareciera que el municipio no hace las gestiones correspondientes para poder estar en conexión con la provincia, por más que sea distinto partido político, puede ser. Nosotros tratamos a todas las secretarías de producción por igual, de hecho son parte de un esquema de 135 secretarías que saben que de hecho la gran mayoría del interior bonaerense no son de nuestro color político y trabajamos con casi todos bien. Algunos mueven más nuestras políticas, algunos las mueven menos. La realidad es que a veces llegamos a algunos territorios y nos enteramos que hay herramientas. Porque la difusión de cada uno de los programas, de cada una de las herramientas, le llega a los 135. Lo que cada secretario de producción hace con esas políticas, de alguna manera, es responsabilidad también del municipio. Lo que yo digo es que muchas veces llegamos y nos encontramos con que hay políticas que no se conocen. Y la verdad es que ahí es cuando interviene el ministro y dice los quiero en territorio, los quiero caminando y los quiero llevando a cada una de esas políticas. Esa es una decisión del ministro y del gobernador. Aguilar, revelabas que tuvieron un encuentro con 1.300 empresarios en Mar del Plata. Tuvimos una reunión con 250 empresarios en el Teatro Auditorio, una reunión que generó más de 1.100 reuniones de trabajo, que generan... A ver, en todo el territorio las venimos haciendo. En la etapa anterior esta herramienta estaba y se utilizaron, se hicieron 9 rondas, 8 rondas en 2019. Nosotros vamos a hacer, pudiendo hacerlas con presencialidad como en 2019 estamos hablando, sin pandemia, vamos a hacer 23 en toda la provincia. Es una barbaridad de trabajo, es una barbaridad de convocatoria y es un esfuerzo grande de cada referente o de cada distrito o municipio que lo toma. Y realmente se generan negocios y este es el laburo nuestro, generar negocios como en el área de producción.